Muy bien, entonces estamos viendo lo que tiene que ver con la ley de la armonía. Estas cualidades o estos aspectos tenemos que verlas y las estudiamos en metafísica dentro del rayo blanco. El rayo blanco es por medio del cual nosotros estudiamos la armonía, la ley de la ascensión o la ley de la regeneración, la belleza, el perfeccionamiento, el positivismo, todo eso está dentro del rayo blanco. Pero mucho de esto de la armonía nos va a llevar en algún momento a la elevación, a la ascensión como ya lo empezamos a ver. Y por eso es que en metafísica pues vamos a llevar justamente el estudio con el respecto de la ley de la superación, que es lo mismo que la ley de la ascensión. Vamos a leerla. Todo evoluciona, va hacia arriba y adelante. Muy bien, esto quiere decir que el mundo, como ustedes lo hayan dejado antes de entrar a esta sesión, se encuentra mejor ahora, evolucionó, cambió, se modificó para arriba y para adelante. Cuando ustedes salgan, el mundo va a ser mucho mejor que como lo dejaron. Es la ley de la evolución, la ley del cambio. Simplemente la vida siempre busca crecer, manifestarse, prosperarse a sí misma. Como dice Connie, sin que uno tenga que mover este dedito. ¿Qué es lo que hacemos en metafísica? Hacemos un reconocimiento de las propiedades que la vida ya tiene por sí sola. Pero te cortas las uñas y te quedas así, te cortas el cabello, te cortas la barba, te cortas el pasto. Todo se regenera, todo busca justamente elevarse, busca, la vida trae más vida pues. Entonces, lo que debemos de saber es que justamente en nuestra vida todo el tiempo hay un crecimiento, hay una elevación, hay un movimiento hacia algo superior cada vez más. El asunto es que tendríamos que estar cónsonos con esa vibración. Por eso lo primero, para poder llegar a cumplir dentro de nosotros la ley del crecimiento, es la ley de la armonía. O sea, si tú no estás en armonía, no puede venir el crecimiento, no puede venir la superación, no puede venir nada más. Lo primero es estar en armonía, es como el basamento sólido sobre el cual vamos a edificar y se va a superar nuestra vida y va a prosperar y demás. Pasa en el ramo de la salud y pasa en todas las áreas. Pero ya les voy a decir cómo sucede. Un paciente que llegue a su primer tratamiento con un médico y esté nervioso, preocupado, inarmonioso y demás. Apenas el primer tratamiento, el medicamento, si es un alópata o cualquier cosa que le hagan, ese primer impulso apenas serviría para que esa persona quede apenas tranquila. Todavía no serviría para curarle. Entonces, es justamente que lo que necesitamos primero, la basa, la cama tendida, sería la armonía. Entonces, a partir de eso es que viene la ley de superación. De acuerdo con estas leyes originales del yo soy que nos da Rubén Sedeño, justamente hay siete leyes que tienen subleyes. La primera sería la ley del bien. La segunda es la ley de la inteligencia. La tercera, la ley del amor. La cuarta, la ley de la ascensión o la superación. La quinta, la ley de la vida. La sexta, la ley de provisión. Y la séptima, la ley de la libertad. Ahora, esto se lleva a cabo en un curso, se estudia a profundidad en un curso que se denomina espiritualidad dinámica, original de Rubén Sedeño, y que justamente nos explica las leyes de la vida, las leyes del yo soy, para que las podamos entender. Cuando tú entiendes las leyes de la vida, es como si te compraras un paraguas, de acuerdo con esa ley. Cuando tú conoces la ley del ser, en este caso la ley de superación, nada se podría quedar estancado ya. Algún asunto, algo que esté detenido y demás, se busca elevar, se eleva a un mundo mejor. Cuando tú conoces la ley del bien, esa cosa que parecía que te hacía daño, ahora actúa para tu beneficio, para tu bien, porque tú decretas el bien. Lo reconoces como una propiedad natural de la ley universal. Viviente. Y es que uno va abriendo paraguas así como Mary Poppins. Entre paréntesis, Mary Poppins. Era una maga, ¿verdad? Por supuesto. Sabía magia, utilizaba y demás. Y adivinen cuál era su varita. El paraguas. El paraguas. Justamente, pues lo utilizaba así. Y hay gente que dice que estudió en Hogwarts. Ahí es donde estudió Harry Potter. En Gryffindor. Era de Gryffindor, de hecho. Es lo que dicen. Es lo que dicen las historias por allí. Pero bueno, los Beatles no sé si estudiaron allí, pero también traen su paraguas, ¿verdad? Entonces, pues nada. Tú te abres tu paraguas y a todo el mundo le puede llover tupido. Fuerte. A tu derecha caerán mil, a tu diestra diez mil y a ti no te mojará nada. ¿Verdad? Nos referimos a las gotas de lluvia o algo así. Pero es así. Cuando tú conoces la verdad del ser, la vida no te hace daño, pues. O sea, porque la vida no hace daño. Todo actúa cónsono, como tú piensas. Pero cuando tú estás basado en la verdad de la vida y de sus leyes, todo funciona bien para ti. Como la vida es en sí. Entonces, pues ya vimos que nuestros pensamientos habría que modularlos. Como lo hacemos con un ventilador, con un abanico, ¿verdad? Que tendríamos que hacer cada parte de nuestra vida, cada aspecto. Pues algo duradero para que esa energía se pueda manifestar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La clave espiritual de la armonía. Donde hay casas y sitios laborales con un verdadero infierno. Todo el mundo se anda peleando. Viven a gritos y reclamándose cosas. Vamos a decretar justamente. Mi hogar es la casa de Dios. O mi trabajo es el trabajo de Dios. Por principio de correspondencia. Si mi casa y mi trabajo son de Dios y Dios es armonía. Mi casa y mi trabajo deben ser armónicos. Por supuesto. Y cuando pises en un lugar vas a decir. Dios bendice el bien en este hogar. Dios bendice el bien en este trabajo. O sea, es lo primero que puedes hacer cuando entras a un lugar. La ley de la ascensión es justamente parte de la ley del rayo blanco. Que nos dice que todo va para arriba y para adelante. Que todo está creciendo. Todo está evolucionando. Y todo está llegando a un mundo mejor. Vamos a leer. Obliga a que todo evolucione. Vaya hacia arriba y adelante. Progrese. Se desenvuelva hacia algo mejor. Se levante del piso del hundimiento. La depresión, la nostalgia y el lamento. Se ha romantizado el vivir pobre. O sea, como si vivir pobre fuera algo bueno. Se ha romantizado vivir mal. Incluso hay personas pues que se gozan ahí sufriendo. Cantando en canciones así que de raspa y… ¿Cómo se dice? Raspa y… Sí, raspa y rasga y todo así. Y entre más, ¿verdad? Más mal se sientan. Dejan correr los sentimientos negativos y demás. Se quedan hundidos. Yo conocí una persona que… Le iba muy bien en la vida y todo. Pero le gustaba… Desflorarse… En drama. Pero especialmente… Le gustaba hacerlo en su auto. Entonces en su auto aprovechaba las canciones y demás. Y en su auto es donde lloraba. Se ponía a llorar en su coche. Te subías a ese coche y ya les sé de contar qué… Pues qué vibración traía. Y no solamente eso. A cada rato le chocaban. Y chocaba, le pasaba cosas. Tenía desperfectos. ¿Por qué? Por la vibración. De tristeza, de bajoneo. Y demás, pues atraía parte de eso. Muy bien. El maestro Saint Germain… Pues es un conde. Un maestro muy importante que nos habla acerca de la armonía. Él justamente es conde de Saint Germain. Quiere decir santo hermano. Saint Germain, santo hermano. Conde quiere decir de la comunidad, del condado, de la comuna, pues. Y ahí, ¿verdad? Ven una fotito más cerca de él. Es, bueno, es una pintura, ¿verdad? Dice el maestro Saint Germain. Los estudiantes deben darse cuenta que ellos son el poder consciente que controla sus vidas y sus mundos y que pueden llenarlos de cualquier cualidad que necesiten o deseen. O sea, que todo ser humano tiene la posibilidad de autocargarse, de autoengendrar pensamientos y sentimientos cónsonos con los que quiera. Por eso es que yo les insto a que practiquen la técnica ancestral, ¿verdad? En dos simples y sencillos pasos. Sonrisa. Besito. Beso. Sonrisa. Beso. Sonrisa. Beso. Sonrisa. Beso. ¿Cuánto te costó el beso y la sonrisa? Bueno, depende cuánto cobres, ¿verdad? Pero energéticamente no te costó nada. O sea, lo autoengendraste, lo autogeneraste y no se te desgastaron los labios ni los dientes por andarlos mostrando y sacando por allí. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene el poder innato de autocontrolar y generar conscientemente el tipo de energía que quiere para su vida. Es una central eléctrica. Que, por supuesto, mueve su vida con eso que engendra, no puede ser de otro modo. Entonces, tendríamos que ver esto con bastante claridad y podríamos decretar justamente, yo soy el aliento controlado de mi cuerpo. Recuerden que la respiración rítmica nos va a ayudar también a equilibrarnos. Cuando tengas así como una nata mental, una natilla mental así que no te deja ver, que no te deja estar a gusto y demás, puedes hacer el santo aliento en cuatro pasos. Sacas el aire, ahora por la nariz, inspira, reten ese aire, exhalalo por la nariz y quédate sin aire. Inspira, reten, exhala y quédate sin aire. Ahora inspira el rayo blanco, una luz blanca, reten esa luz blanca y absórbela, exhalala y te quedas sin aire. Y el rayo blanco te eleva, aparte de que la respiración rítmica hace que se te quite la nublación mental, el rayo blanco te eleva. Entonces estás trabajando como en dos aspectos muy importantes. Muy bien, el decreto por excelencia del rayo blanco y de la ley de superación es este de aquí. Yo soy la resurrección y la vida. Muy bien, yo soy la resurrección y la vida. Recuerden que la oración, si nada más la leemos, da igual, que digamos chilaquiles con pollo o yo soy la resurrección y la vida. Porque lo que implica la oración es la vibración. Tienes que convertirte en la vibración del decreto, en la conciencia del decreto, en el tono del decreto, para que eso suceda. Y a eso le tocó al maestro Jesús. Él fue el que develó este decreto, fue como su mantran personal. Pero fue con el que cumplió todo su ministerio. Le devolvía la vista a los ciegos, resucitaba a gente que ya estaba a tres pies abajo. Y él mismo se resucitó con ese decreto. Aplicado con toda su fuerza. Yo soy la resurrección. Quiere decir que cualquier cosa que se haya muerto, que haya ido para abajo, que haya caído, que esté en picada, puede devolverse y vivir. Un negocio que haya crebrado puede volver otra vez a tener números en verde, ganancias, profits. El amor, que a alguien le haya muerto, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo no nací para amar, nadie nació para mí, mejor me como un gusanito. Puede restablecerse en su amor, en su paz, en lo que necesite cada persona, en lo que parezca haber muerte. O sea, la muerte no existe. O sea, es un sentido en el cual no se está activando la vida. Pero vale para que se resucite. Y cuando dices, yo soy la vida, lo que estás diciendo es que eso ahora se sostiene con vida. Entonces, al final de ese decreto le debes de aplicar aquella cuestión en la que quieres que se recupere, que se resucite y demás. Si es el amor, puedes decir, yo soy la resurrección y la vida de mi amor. Amor, ¿verdad? Es más romántico, con la S al final. Amor. De tu prosperidad, yo soy la resurrección y la vida de mi prosperidad. De tu dinero, yo soy la resurrección y la vida de mi dinero. Pero, y de toda cosa buena y perfecta. El decreto original del Maestro Jesús es, yo soy la resurrección y la vida en eterna perfección. Ese es el mantra tal cual del Maestro Jesús. Pero esto, tú lo puedes aplicar para cualquier ámbito. Y no te dejes caer. No te conformes y no digas, no, pues aquí nos tocó vivir esto, el otro. No, eso es conformarse, eso es la miseria, pues. Uno tiene que reincorporarse, levantarse. No importa cuántas veces haya caído uno. Lo importante es tener la voluntad de elevarse a la vida nuevamente. Y entonces, es allí donde viene, pues, una nueva vida, una nueva versión, una nueva cuestión. En la cual nosotros estamos implicados. Entonces, todos los días podemos decretarlo. Si tú ya tienes lana y decretas, yo soy la resurrección y la vida de mi lana. Aún si tu estado económico es muy bueno, se te eleva. Siempre se te puede elevar a un nivel más alto. Si ya tienes salud y dices, yo soy la resurrección y la vida de mi salud. Se te multiplica tu salud. Hoy platicaba un dato curioso, ¿verdad? Dicen que las personas con un trasero más grande son más saludables. Entonces, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, bueno, ya veremos, ¿verdad? Ya veremos cómo andan del rayo verde. Pero, pueden decretar la resurrección y la vida de su salud. Y se les va a incrementar su salud, ¿verdad? Se les va a multiplicar. O se anda caída la salud, pues, nada. O sea, se les puede elevar. Todo puede elevarse a una vida mejor. Pueden decretar a diario la resurrección y la vida de su vista perfecta. Hay estudiantes que han bajado los grados de... O sea, la graduación que utilizan para los lentes, los anteojos. Solamente con ese decreto. Se quitaron los lentes. Yo conozco unos que se quitaron los lentes nada más con ese decreto. De su dentadura perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de mi dentadura perfecta. ¿Qué importantes son los dientes? Los dientes son las decisiones que tomamos en la vida. De su oído perfecto, para que no se hagan como que no escuchan. Yo soy la resurrección y la vida de mi oído perfecto. Para que no les falle, para que me escuchen bien cuando les digo sus cosas. Así, con cualquier cosa. No importa si sea pequeñita, grande, mediana y demás. La resurrección y la vida abarca todos los ámbitos. El decreto más grande que se puede hacer con la resurrección y la vida, lo da el maestro Serapis Bey. Y él dice, ¿qué decretemos? Dice que es el decreto que se debe de hacer ya en las últimas encarnaciones. No sé en cuál anden, pero ya vale más que se lo aprendan, ¿verdad? No, imagínate, esto es paréntesis. Un día una facilitadora preguntó en su sesión, dijo, bueno, ¿en qué encarnación creen que vayan? Y dijo una por allí que no sabía nada. No, pues yo ya estoy muy adelantada, ya voy como en la novena. Acababa de entrar y demás. Y esta facilitadora le dije, no, pues, mi hijita, como que te veo muy primitiva. Estás muy silvestre todavía. Porque son 777, ¿verdad? Nada. No importa en la que se encuentren, apréndanse el decreto. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Para las últimas encarnaciones, por supuesto, ¿cuál es el bien de toda tu corriente de vida, tu cuerpo causal? Allí tenemos guardados los tesoros que hemos armado en todas nuestras vidas. Entonces, va a requerir en cierto momento, en cierta vida, que nos hagamos de todos los tesoros que hemos hecho en todas nuestras vidas y momentos previos. Imagínense. Pero bueno, ya lo saben. Entonces, esta afirmación induce a salir del estancamiento, la muerte y resucitar, salir a flote. Escuché el caso también, un estudiante que le estaba pasando mal, no estaba en un lecho de rosas, ¿verdad? Pero se puso un día a escuchar sesiones, a escuchar metafísica y demás, dice que se metió a bañar. Y se puso a decretar, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y algo pasó, que se le transformó su vida. Ese decreto debe de hacerse en modo elevador. O sea, yo soy la resurrección y la vida, cada palabra tiene una vibración. ¿Cómo se decreta la resurrección? Yo soy la resurrección y la vida. Y la vida, pues alegres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Yo soy la resurrección y la vida. Con ese ímpetu, con esa galleta. No basta realizar los decretos, hay que vivenciarlos. Reclamando que se cumplan como se cumple una ley. Así es, que vamos a llegar justamente al entendimiento de Serapis Bey, la hermandad de Luxor. Es decir, aquellos seres que trabajan para la ascensión, para la elevación de la vida, forman una hermandad que se denomina la hermandad de Luxor. Ellos trabajan en Egipto. Y el maestro Serapis Bey es el maestro más positivo de todos. Imagínense, es el maestro positivo entre todos los que ya son positivos. Él fue Leónidas, el que dirigió a los espartanos en la batalla de las Termópilas. Con 300 se echó a un buen de persas allí. Imagínense qué fortaleza mental para hacer esa labor. Él también fue el que construyó el Partenón en Atenas. Él también fue el faraón Ramsés II, uno de los más tremendos. Y tuvo muchas encarnaciones en Egipto. Él también fue el maestro del maestro Jesús. Dice el maestro Serapis Bey, Si hay condiciones pesadas en tu mundo, si tu ánimo está decaído, si hay depresiones, si hay bajones en el grupo de personas que te rodean, si hay fallas financieras, invoca, conéctate mentalmente con la hermandad de Luxor que dirige el maestro Serapis Bey en el templo de Luxor en Egipto. Por supuesto, allí es donde uno se tiene que ir a elevar, como con una llama blanca. Cuando tú meditas en la luz blanca, en el fuego blanco y demás, eso te eleva. Te saca justamente de cualquier elucubración, negatividad, caída y demás que no sirven para nada. Y uno puede hablarles directamente y les puede decir, Amados hermanos de Luxor, vengan y sáquenme de aquí con la llama de la ascensión. Eso es, no importa lo que uno esté viviendo, si está deprimido, compungido y demás. Puede invocarlos. Ellos trabajan con el rayo blanco directamente. Y es como si fueran detrás de la persona que los invoca y dice, venga, chepa acá. Y se los trepan, ¿verdad? Se los suben a su plano. Los ascienden mentalmente, emocionalmente, físicamente. Una persona que ustedes conozcan, que está decaída, deprimida, pasando un mal momento y demás, pueden invocarle a la hermandad de Luxor. Porque Dios es alegría, ¿verdad? Y estoy yo. Ah, pensé que me querían ver otra vez a mí. Vamos a decretarlo. Amados hermanos de Luxor, vengan y sáquenme de aquí con la llama de la ascensión. Hay que ponerlo, este viene en el libro de Siete Rayos también por si, viene toda la explicación de la hermandad de Luxor y demás, pero es el que hay que hacer. Tú les llamas, hermanos de Luxor, vengan, sáquenme, lévenme, échenme para arriba y para adelante, denme un buen empujoncito. Y entonces, pues nada, Dios es alegría y debes de encontrar algo para reírte de ti antes de las 10 de la mañana. Entonces, los monitos esos ayudan, ¿verdad? Este se parece tanto a mí que hasta trae el copetillo, pero el gallito, que a veces cuando me estoy tomando muy en serio la vida y demás, me busco si traigo gallito y ya, me acuerdo. Digo, sí, no te puedes tomar tan en serio cuando tienes un gallito todo el tiempo ahí levantado. Entonces, uno tiene que encontrar de qué reírse de sí mismo. No se puede aseriar, no puede estar serio ni creerse que es esto, enseñorarse, adañarse, ni nada de eso, por más señor y señora que seas, ¿me entiendes? El asunto es que tienes que bajarle, puedes caligerarte, porque por supuesto la llama blanca te va a elevar, pero si tú estás pesado, enseriado, duro y demás, ¿no? ¿me entiendes? Tiene, también tenemos que alivianarnos nosotros para poder elevarnos. Y la risa, la alegría, el estar felices, contentos, contando chistes y demás, nos ayuda, ¿verdad? Y podemos decretar, ¿verdad? Esto que ya lo vimos. La armonía de mi propio ser es mi máxima protección. Bueno, Dios está en el control donde quiera que yo soy. También puedes decretar, yo soy la presencia en guardia, ¿cómo es? Yo soy la presencia en guardia. Eso quiere decir que se te protege tu armonía, que nada te perturbe, que no te saquen de tu buen juicio, de tu buen ánimo, de tu alegría y demás. Las actividades del rayo blanco que estamos viendo vienen en siete rayos, y entonces los ángeles del rayo blanco trabajan justamente para sacar de cualquier negatividad, de cualquier pesadumbre, cualquier cosa que esté pesada dentro de nuestro mundo y puede ascendernos a un mundo mejor. Y ahí está la invocación al rayo blanco decretando, yo soy la resurrección y la vida. Y el decreto, después de que lo haces, lo debes dejar actuar. Y ya, actúa y corre, ¿verdad? Podemos decir, yo soy el rayo blanco de ascensión envolviéndome y haciéndome ascender esta situación. Piensen en alguna cuestión que quieren elevar dentro de su vida, algún ámbito. Y ahora concéntrense en ese rayo blanco y pónganlo en su entrecejo. Vean ese fuego blanco, el buscando hacia arriba, como lo hace cualquier llama. Buscando elevarse, encenderse, mejorar, siempre para arriba, para el cosmos, devolverse a su causa primaria. Y podemos decretar, ahora sí, yo soy el rayo blanco de ascensión, envolviéndome y haciéndome ascender esta situación. Gracias, padre, que me has oído. Muy bien, en Egipto fue justamente donde se desarrolló esta hermandad de el rayo blanco, la hermandad de Luxor. Y ellos justamente fueron los que trabajaron durante mucho tiempo construyendo las pirámides. ¿Qué son las pirámides? Más sencillito. Una flecha hacia arriba. Apuntando hacia donde debe de estar nuestra mente. Justamente nos están diciendo a dónde debemos de ir. Buscamos a veces soluciones a los lados, a un lado, para el otro, para adelante, para atrás, nos movemos, así, pero el verdadero despegue de nuestra vida está hacia arriba y hacia adelante, hacia el yo soy. es la invitación a que miremos hacia arriba. No importa lo que esté sucediendo. Y esa es una buena pregunta. Un día un facilitador la hizo y a mí me ayudó bastante. Y la pregunta es ¿cuántas veces miraron el cielo hoy? Bueno, pueden empezar a hacerlo ahora como una actitud consciente, por supuesto. Vivimos viendo hacia abajo, ¿verdad? El piso, a ver. Es ver arriba, es voltear a ver hacia arriba, por supuesto. El cielo, el sol, las nubes y demás. ¿Qué es lo que pasó hace una semana? Pues el fenómeno del eclipse. Obligó a voltear hacia arriba a la gente. Pero hay fenómenos bellos siempre en el cielo, por supuesto. Pero bueno, un eclipse nos pone a mirar más al cielo. ¿Y qué es lo que preguntaba la gente, verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué debo de hacer? Esto, el otro, me purifico, hago un baile, un mantra. Mira, haz lo mismo que tendrías que hacer todos los días. Ponte positivo, pide perdón, transmútate, libera, perdona, borra, disuelve y demás. Eso tendría que ser todos los días, no nada más con un eclipse. Por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre, obviamente, se reconoce como pequeño cuando ve fenómenos superiores. y se da cuenta que somos nada, chiquititos, chiquititos. Y le devuelve su conciencia a eso. Por eso también ayudan las películas del espacio. Yo siempre les recomiendo películas. Vean Interestelar, esa es mi película favorita. Vean Gravity de Sandra Bullock. Vean todas esas Star Wars y todas las del espacio, pero en específico esas dos les van a dar mucha, mucha cosa. Todo eso lo inspira el maestro Hilarion para que podamos salirnos de nuestro mundito cerrado. De nuestra burbujita. Muy bien, una cualidad del rayo blanco es el manto de invisibilidad. Este manto tiene una técnica, ¿verdad? Tú te vas a poner con tus dos manitas así hacia arriba y es como si levantaras una sábana. Te pones una manta, una sábana así con un, como una pirámide hacia arriba, una puntita y luego la sueltas y la dejas caer. Es el manto de invisibilidad. Ese manto tiene tres cualidades, te vuelve invisible, invencible e invulnerable. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? A tu alrededor todo lo que sea imperfecto y demás no va a tentar contra ti. Hay una pelea, un disgusto y demás, todo eso no te va a tocar. El jefe se peleó con la esposa y demás no va a venir a cobrárselas contigo. Alguien tiene intenciones oscuras contigo o con tu cuerpecito y no te va a ver. Con razón. No me vio el otro día. El amor puede más, acuérdense, el amor puede más. No, es la culpa del manto. Sí, no, el manto no tiene la culpa. Esto es todo positivo, acuérdense, valga la redundancia, o sea, ponerse el manto de invisibilidad y querer pasarse los saltos y querer allí hacer pura cosa discordante. Eso es magia negra, es utilizar esto y aparte que no funciona para eso, pues. Para puro positivo. Entonces, ese manto hay que utilizarlo y podemos decretarlo, ya saben ustedes la técnica de imposición y puede ser yo soy el manto de invisibilidad que me hace invisible, invencible e invulnerable a toda creación humana y perfecta. Ese manto sale en Harry Potter, ¿se acuerdan? Sí, es el manto de invisibilidad. Ese manto lo da el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel es muy tremendo también. Siempre tiene una trompetota, para despertarnos. Con esa trompeta nos despierta porque él es el arcángel que nos ayuda a cumplir con nuestro plan divino de perfección. O sea, nuestra superación está dentro de nuestro plan divino de perfección. Cada uno de nosotros vino a hacer algo en esta vida, un propósito superior. Por supuesto, venimos a hacer hijos, madres, padres, hermanos, cosas naturales de la vida, pero venimos todavía a hacer algo más, a hacer algo superior, a elevar nuestra vida, ayudar a más personas, a hacer medios por el que más personas reciban la conciencia superior, mejoren, sean felices y demás. Y eso es la misión del arcángel Gabriel. Y es al que hay que pedirle que te la recuerde. Tu plan divino, ¿verdad? La misión en la vida y demás. Entonces, dices, armado arcángel Gabriel, recuérdamela. O puedes hacerlo más con el estilo del yo soy, ¿verdad? Puedes decir, yo soy cumpliendo mi plan divino de perfección de la mano del arcángel Gabriel. ¿Ya se lo aprendieron? Yo soy cumpliendo mi plan divino de perfección de la mano del arcángel Gabriel. O le dices, amado arcángel Gabriel, recuérdamela. Recuérdamelo. Eso hizo la madre María. Ella le pidió al arcángel Gabriel, su amigocho, el arcángel Gabriel, como el de todos. Pero ella se lo dijo, amado arcángel Gabriel, recuérdamelo cuando yo esté allí y no me acuerde de nada. Y un día llegó el momento de la anunciación con trompetas y todo. Dios te salve, María. Quien eres de gracia, el Señor es contigo. Le recordó para qué estaba hecha ella. Que el fruto de Dios iba a estar en ella haciendo y el plan divino se iba a cumplir, pues. Así para nosotros. Nada, esto no venía en el guión. Pero, el arcángel Gabriel tiene una, un complemento que yo la quiero mucho. Se llama la señora esperanza. Gabriel y esperanza. El arcángel y la arcángelina. Y ellos justamente tienen esa misión de ayudarnos a ese cumplimiento. y es muy curioso. Y es muy curioso. Pero en realidad, dentro de cada persona, aún esté caído, 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 con negatividades, lo peor de lo peor, o sea, lo peor, ¿verdad? aún dentro de sí, habita la partícula divina, la partícula de Dios, la singularidad. Y mientras esté esa partícula de vida dentro de esa persona, aún hay esperanza. por eso la esperanza se dice que es lo último que muere. Porque permanece allí mientras haya vida, hay esperanza. Mientras esté ese átomo maestro, hay esperanza. Y esa esperanza es la que un día nos va a llevar al cumplimiento de nuestro plan divino. Imagínense la historia del mundo que ustedes han conocido por metafísica y demás. ¿Cuántas caídas ha tenido el hombre? O sea, mentales, peleándose el uno con lo otro, una guerra mundial, dos guerras mundiales. Y aún así, los maestros creen que el ser humano va a liberarse. Aún así, el cosmos cree en nosotros, cree en el ser humano. ¿Por qué? Se ha demostrado o había demostrado que no por la esperanza que ha sostenido al ser humano durante tanto tiempo. y los maestros tienen esperanza. Y nosotros, imagínense, con un chorrito hay posibilidades todavía de superar. ¿Qué es la flor que trae? Es un lirio. ¿Y qué representa el lirio? Es como su flor favorita. Sí, es como cuando te saquen a ti una flor, una foto, perdón, y con tu flor favorita van a decir, ¿y esa qué significa? No, pues es la que le gustaba. Pero sí, por supuesto, cada flor te polariza con el cielo. Siempre es bonito y es importante tener flores en nuestra casa, en los campos de fuerza y demás, porque te contactan con el plano celestial. Como es arriba, es abajo. Y es justamente el modo en que se polariza todo eso. Entonces, pueden complementar su decreto. Ese es el que yo hago. Y yo digo, yo soy cumpliendo mi plan divino de la mano de los arcángeles Gabriel y Esperanza. Y levanto las dos manitas y digo, así como si yo fuera un niñito que me llevaran así. Si les gusta, podemos hacerlo. Yo soy el cumplimiento de mi plan divino de perfección de la mano de los arcángeles Gabriel y Esperanza. Muy bien. Y así te ayudan a cumplir con tu plan divino de perfección. Luego viene la capa de la pureza. Yo soy la pureza inmaculada en mí y en todo lo que toque y diga. ¿Cómo es? Yo soy la pureza inmaculada en mí y en todo lo que toque y diga. Esto es muy importante para que no te conectes con ninguna negatividad. Ni en ti ni en los demás y todo eso. Y te sostengas tu concepto inmaculado. La concepción inmaculada dentro de ti por supuesto el maestro Jesús aprendió y utilizó este rayo blanco durante todo su ministerio pero más en los últimos momentos. Imagínense la presión de miles de personas vituperiando gritando a lo largo de toda esa pasión que él tuvo en todo ese trayecto diciendo de cosas por aquí por allá insultándole escupiéndole y él tenía que concentrarse en la presencia de Dios mientras estaba pasando eso. Así fueron justamente todo 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 toda la pasión pero más aún en el calvario fue justamente que él se tuvo que trabajar con su rayo blanco de la ascensión y ser imperturbable mientras él estaba allí en ese momento del calvario la madre María le sostenía su concepto inmaculado y lo veía feliz próspero contento alegre completo y demás le sostenía esa pureza eso es lo que hacen las madres por eso a la madre no le puedes decir que su hijo hizo algo apenas le llevan de la escuela y dice vaya la mamá ya hasta se arremangó y todo y a ver qué dijo la maestra y se va a pelear allí con porque las madres son las encargadas de sostenerle el concepto inmaculado a los hijos y qué pasa si no tienes madre pues tú te tienes que sostener tu propio concepto inmaculado porque si no nadie te lo va a sostener si no cualquiera te puede andar ahí desmadrando verdad nada tú tienes que sostener de tu propio concepto inmaculado por eso es la capa de la pureza tú tienes que tener por supuesto decimos el mejor concepto de ti pero es el concepto inmaculado sin mancha sin mácula eso es lo que simboliza la concepción inmaculada dentro de cada uno de nosotros entonces tú te debes de ver feliz contenta próspero alegre resuelto todo 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 meditar dentro de ti en eso en tu yo soy y entonces por supuesto eso se produce en nuestra vida los ángeles del rayo blanco podemos invocarlos y decirles yo soy la presencia de los ángeles del rayo blanco manifestando belleza y ascensión por supuesto chicas bueno los chicos también dicen maestros que los hombres también hacen sus tratamientos de belleza y todo los ángeles del rayo blanco tienen que utilizarlos para la belleza en el cuerpo en la casa en la ciudad en cualquier lugar que necesite belleza hay que utilizarlos y entonces los invocas que se yo para tu casa para que embellezcan tu casa para que embellezcan el rancho la ciudad los invocas justamente para que vayan y para que cumplan su cometido por eso dicen que no hay mujer fea ¿verdad? ¿qué le hace falta? ángeles de la belleza y de la prosperidad son los dos ¿verdad? al mismo tiempo por supuesto ángeles de la belleza y ángeles de la prosperidad es así pero es así ¿verdad? no hay mujer ni hombre feo hay personas descuidadas y entonces el descuido es desinterés y eso afella las cosas entonces podemos decretar todos juntos yo soy la presencia de los ángeles del rayo blanco manifestando belleza y ascensión gracias padre ahí está el maestro Serapis Bey él es el jefe del templo de Luxor es el jerarca que está allí todo el tiempo lanzando el rayo blanco y ayudándonos a elevarnos justamente con todo eso podemos hablarle directamente la hermandad de Luxor y decirles amada hermandad de Luxor envía a mi vida la radiación natural que eleva el estado de armonía y felicidad y eliminando toda depresión gracias que ya me escucharon ¿verdad? esta es una foto que saqué en el templo de Luxor en Egipto justamente donde arde la llama blanca de la ascensión allí es un es un rectángulo en el cual en el centro hay un cuadrito muy puntual en el cual está encendida allí para el mundo el rayo blanco o sea cada vez que nosotros meditamos en el rayo blanco viene un rayo desde allí aquí a plantarse en este lugar o en donde sea que se está hablando de ese rayo blanco es como el centro siempre ellos estos hermanos se encargan de mantener esa hoguera encendida es lo que les he platicado en algunas sesiones en algún momento esas llamas van a ser visibles porque ya lo eran antes eran fuegos insustentos se les llama llamas insustentas fuegos encendidos así de la nada como hogueras ardientes que por supuesto están llenos de pensamiento y de sentimiento entonces cuando venimos y hablamos de estos temas y demás desde allí viene un rayo de luz de mente y de sentimiento hacia nosotros y por eso podemos sentir esas cualidades dentro de nosotros que vienen y están dentro de nuestra propia presencia yo soy entonces bueno uno los ocupa los despacha y eso te va a elevar un mundo mejor ¿verdad? ¿les gustaría hacer un decreto para cerrar esta sesión? es justamente es un tratamiento para salir de cualquier depresión original del Rubén Sedeño y podemos decir yo soy un ser optimista yo estoy rebosante de jovialidad rodeado de alegría y expandiendo deseos de vivir el entusiasmo sana mi cuerpo alegra mi mente y decide todo en mi vida ahora yo irradio optimismo ánimo y deseos de vivir yo soy la resurrección y la vida consciente de la realidad de Dios en todas partes Dios es entusiasmo y no hay nada que no sea alegría y esperanza en el universo todos los seres humanos son expresiones del entusiasmo divino por lo tanto no hay nada que no sea contentamiento alegría satisfacción y agrado todo lo que acontece es una expresión de la bienaventuranza divina y yo no acepto nada que sea menor a una conciencia elevada la ascensión es una realidad manifestándose en mi vida ahora esto es un hecho ahora y nadie lo duda yo no tengo que hacer nada para que el divino optimismo se manifieste él se expresa solo y lo observo dando resultados ya el contentamiento es la naturaleza actual de mi ser elevando exultando y alegrando todo lo que necesite ser ascendido solo existe el divino contentamiento y yo lo sé sin lugar a dudas entiendo a la perfección lo que es ascender una situación y lo que esto puede hacer en mí yo tengo la realización consciente elevación en mi mente emociones y vida en general el divino optimismo arde en mí y se expande hacia toda la humanidad yo soy un rayo de Dios irradiando alegría a todos aquellos con quienes me encuentre a todos aquellos en quienes piense el optimismo divino piensa siente habla actúa y debille a través de mí le irradio entusiasmo a todo aquel que necesite un tirón energético hacia arriba la elevación a un estado de conciencia superior inunda mi cuerpo mente y emociones haciendo que todo esté bien perfectamente armonioso ahora irradió elevación a todo el universo sin excluir a nadie vivencio el gozo divino demuestro ser un ser de pensamientos altos y positivistas y le doy gracias a Dios por esto el optimismo de Dios nunca falla la llama de la resurrección resuelve cualquier situación yo soy lo que yo soy gracias dudas si por alguna razón el decreto no se puede decir de manera verbal solamente con el pensamiento que están en comparación que están fuerzas tienen muchas veces está uno de algo de gente por diferentes circunstancias y por este motivo los decretos no se pueden hacer de manera verbal bueno es que lo primero que tendría que suceder sería quitar esa limitación porque es una limitación mental por ejemplo platicábamos el caso ¿verdad? ¿por qué podemos ver a una persona haciendo la britni señal en vivo y en directo diciendo de cosas vituperando negatividades y no se nos hace correcto hacer un decreto en una situación en frente de las demás personas y demás ¿me entienden? o sea es pura limitación mental pero en la pregunta tendríamos que ver piensen ustedes el cuerpo como una unidad de cuatro elementos pensamiento sentimiento físico y etérico pensamiento y sentimiento es lo que ya expresas tú en este momento el cuerpo físico tus expresiones tu movimiento de brazos de pies etcétera etcétera y el etérico pues es la vitalidad la energía con la que haces el decreto en situ tú lo estás vibrando como estamos todavía en vías de hacernos maestros de la energía de nuestra vida y demás por eso es necesario que lo hagamos decretando porque de alguna u otra forma si dices yo soy la resurrección y la vida y lo haces con el pensamiento y el sentimiento algo va tirando así ¿me entiendes? pero si tú mentalmente puedes ejecutar ese decreto después por supuesto de haberlo hecho físicamente o sea a lo mejor en tu casa lo conectas ¿me entiendes? yo soy la resurrección y la vida yo soy la resurrección y la vida yo soy la resurrección y la vida y cuando te quedas mentalmente puedes reincorporarlo en ti ¿me entiendes? pero tendría que haber ya cierta práctica de antemano o sea como para en frío no agarraría tendría que haber como una práctica previa muchas veces sucede pues lo hacemos aquí aquí hacemos los decretos las invocaciones el corte y libera y todo eso y sucede que ya se te impregna en tu vida y demás y luego hasta los sueños ¿verdad? que no sea un sueño erótico porque si no vas a cortar y liberar allí a los que están por allí ¿verdad? mira es que todo es posible pero el asunto es la efectividad acuérdate que el mejor decreto es el que haces de corazón o sea el que con el que vibras con el que vivencias entonces tendrías tú que estar en un estatus de vibración muy conectado con ese decreto para que aún no realizándolo a viva voz lo conectes por eso dicen que la traducción del anamio creo de oración es vibración por eso es muy importante hablarlo exactamente eso es una realidad de una verdad y bueno y dicen los que más saben que la oración es la vida y la vida es la oración o sea la vida es vibración y tú vibras de acuerdo a lo que oras y oras de acuerdo a lo que vives exactamente lo meditas el asunto es que ahora le impliques la onda de sentimiento y de pensamiento o sea consono con esto en este caso el rayo blanco debes mientras meditas en yo soy la resurrección y la vida tienes que sentir tienes que sentirte como te vas elevando tú no que te viene de afuera porque hay gente que dice a ver dónde viene ese elevador o sea si tú no te elevas tu energía ¿quién te va a elevar? vamos ¿verdad? o sea hay que intentarlo hay que practicarlo en casa por supuesto conocí el caso por ejemplo de un estudiante esto es una historia de la vida real ¿verdad? ya me voy a hacer como esta Silvia Pinal veamos ahora esta historia pasamos a ver esta historia entonces sucedía no es que si es de Silvia Pinal esta historia sucedía que este estudiante vivía tenía su hija pero le había ido mal en su matrimonio y se fue a vivir a regresar a la casa de su mamá una casa pequeña para la necesidad pues de de estas personas y demás y se metió a la casa de su mamá por supuesto en la casa de su mamá manda a su mamá la señora de la casa y entonces ella empezaba el estudio de metafísica o sea empezó a estudiar metafísica justamente pues para asirse para esa situación que estaba viviendo y demás y entonces le enseñamos los decretos y entonces ella decía pues tengo que hacer mis decretos pero ella dormía en el cuarto donde la mamá estaba al lado y la hija ahí también y entonces pues ni modo que se pusiera ahí en la cama en la madrugada nada según ella me cuenta se metía al baño y en el baño yo creo que aprovechaba de todo y hacía sus decretos ¿no? para hacer de todo con todo y decretos y entonces pues nada pues se levantaba muy temprano muy de madrugada hacerlos pero ella decía que no los no los soltaba o sea que no los hacía como debía o sea que ella sentía que exactamente entonces nada lo que empezó a hacer es que se venía a las sesiones de estudio y como hacemos decretos en algún de algún u otro modo entonces aquí empezó a hacer decretos pero tú veías a esta chica en las sesiones de decretos y ella gritaba y sacaba y decía y todo eso pasó muy poco tiempo y sucedió que gracias bueno a los decretos a la conciencia a lo que empezó a trabajar rápidamente como que se le dio la vuelta a la tortilla ya no tuvo necesidad de vivir en casa de su mamá ya este fue a su propia casa a su propio sitio empezó a hacer sus cosas por ella misma y demás pero todo fue por ese impacto nuevo esa vibración nueva que le metió a su vida que eran en ese caso los decretos como no podía o sea si los hacía en su casa pero ella sentía que necesitaba más trabajarlo más y demás dijo no pues yo necesito un grupo de decretos y como suele haber grupos de decretos nada más que se juntan a decretar a decretar a decretar ella se iba y se iba a decretar a decretar a decretar y nada subió su vibración subió su onda sus decretos y demás y transformó eso por lo que estaba pasando entonces bueno ahí está la historia ¿verdad? todo 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 así se conecta entonces pues bueno está justamente vamos a cerrar esta sesión desde el centro de Hilarión aquí en Monterrey Nuevo León